como algunos saben y otros no porque no todo el mundo tiene que saber lo que yo sé el primer vídeo de este canal fue hablando del redmi note 7 y si valía la pena en pleno año 2020 ahora ocho meses después con la salida del redmi note 9 ya tenemos la capacidad para tener el dispositivo y analizarlo a fondo y si quieres saber si aún te sobra dinero como antes te invito a que te quedes en este vídeo mi nombre es frank y vamos a arrancar con esto muchachos como siempre la familia más famosa de redmi y la que suele arrasar en ventas es la redmi note a secas hace pocos días el celular más vendido en amazon era el redmi note 8 y llevaba bastante tiempo siendo el celular más vendido y actualmente a día de que hago este vídeo el celular más vendido es este redmi note 9 la evolución del dispositivo anteriormente mencionado repasaremos los apartados que me gustaron y otros que no tantos de este dispositivo a continuación la pantalla como en la mayoría de reviews del canal comenzamos por la pantalla un apartado que a la mayoría de usuarios que no son exigentes les importa poco ya que ni pueden diferenciar las resoluciones full hd y full hd plus por eso en este apartado xiaomi no destaca prácticamente nada 6,53 pulgadas en resolución full hd plus siendo una pantalla buena para el precio que estamos pagando por él recordando que su versión más económica puede costar alrededor de 165 dólares dependiendo del país claro esta es de tecnología lsd ips y lo cierto es que a mí me pareció buena en comparación a su precio pero hubieron dos cosas que no me gustaron bueno de hecho tres una fue el brillo el cual estando al máximo no es que sea demasiado y lo cual hace que si tienes luz directa del sol cueste ver lo que la pantalla está reproduciendo otra cosa es el lugar en el que se encuentra el agujero en pantalla pero esto ya es más subjetivo que otra cosa este aloja la cámara frontal pero también se encuentra situado en la parte superior izquierda del celular ese es el sitio de las notificaciones y esto hace que sean corridas un poco a la derecha no es algo que te vaya a matar pero a mí me resultó un poco raro al principio recordemos que esta es mi opinión y si a ti te gusta eso es muy bueno y quiero que respetes mi opinión así como yo respeto la tuya además una cosa que casi olvido mencionar es que esta pantalla tiene una respuesta táctil un poco retrasada en cuanto a juego se refiere así que esto es algo que molesta un poco al principio pero que después te sueles acostumbrar la potencia creo que casi siempre lo que más importa en un celular para jugar es la potencia y es algo que xiaomi tiene muy claro cuando hablamos de potencia en la familia redmi note siempre cumplió muy bien entre el snapdragon 660 del redmi note 7 y el snapdragon 665 del redmi note 8 no había casi diferencias por no decir que en potencia no hubo evolución y en respecto a este redmi note 9 si notamos un salto en potencia siendo la plataforma móvil de este dispositivo el media tech elio g85 un procesador que da aproximadamente 200 mil puntos en antutu y nos ofrece un rendimiento muy bueno en juegos o apps que demanden potencia si buscas pasar del redmi note 8 al 9 por potencia si te lo recomendaría como muchos saben los procesadores de media tech tienen la fama de calentarse mucho pero con este dispositivo tampoco es que sea una cocina electric se calienta a lo normal no te derretirá las manos este tiene versiones de 3 y 4 gigas de memoria ram y yo personalmente les recomendaría comprar la que cuenta con 4 gigabytes de memoria ram para no tener problemas con la multitarea y en cuanto a juegos pudimos jugar sin bajones de fps al pop y en gráficos altos al con mobile en gráficos medios pero creo que el con no está bien optimizado paralelio g85 e incluso pude jugar al fortnite aunque este dispositivo no es compatible pudimos jugar en calidad de gráficos baja y obviamente aquí si no tuvimos los mejores fps a la hora de jugar es molesta la lenta respuesta táctil en la pantalla de la que hablé antes pero si te logras adaptar no debería suponer ningún problema para ti mi pro master jugando call of duty pero espérate un momento aguántate ahí y es que quiero decirte que puedes suscribirte a mi canal de youtube para estar al tanto de contenido ya que a partir de hoy voy a subir vídeo diario por un tiempo bastante largo aparte me puedes seguir en instagram para estar al tanto de contenido exclusivo y interactuar un poco con ustedes por allá así que qué esperas sígueme en instagram y suscríbete a mi canal de youtube la batería aquí tenemos la misma cantidad de batería que en su hermano mayor el redmi note 9s y sin dudas que tenemos el mismo rendimiento en descarga aunque quizás este dure un poco menos ya que los snapdragon optimiza mejor el uso de su batería pero ésta sigue siendo una batería enorme y que te puede durar todo el día de uso y parte de otros sin problema alguno alrededor de dos horas tarda en cargarse el celular con el cargador que trae en la caja y para descargarla da aproximadamente 9 horas de pantalla activa con respecto a la batería no hablaré mucho destacaré que este celular tiene una carga reversible alámbrica y que si buscas un celular con una batería que te dure muchísimo este es tu dispositivo sin duda algunas repasaremos también sus cámaras estos celulares de xiaomi tienen una ventaja increíble llamada y can es una app que mejora considerablemente la cámara de estos dispositivos así que si tienes un dispositivo xiaomi te recomendaría descargar esta app sin duda este celular tiene cuatro lentes ofrecidos por samsung siendo el principal de 48 megapíxeles tiene un lente gran angular un lente macro y un sensor de profundidad para la fotografía retrato en cuanto al apartado de las cámaras su hermano el redmi note 9s si se encuentra por delante estas no son unas malas cámaras y si instalas la y can mejoran muchísimo pero tampoco son unas muy buenas cámaras a menos con su app de stock simplemente cumplen en este apartado y si tienes una buena condición de luz y te sacará fotos muy lindas aparte la grabación de vídeo en este celular deja muchísimo que desear siendo otro punto débil lo que si es muy útil es la versatilidad de las cámaras a la hora de tomar una fotografía y en pocas palabras si buscas un celular por la cámara te recomendaría más ahorrar un poco por su hermano mayor el redmi note 9s y en el apartado de software este celular salió con android 10 bajo la capa de personalización miui 11 pero fue uno de los primeros en recibir miui 2 y eso que este fue uno de los últimos xiaomis en salir la verdad es que la marca china se comporta bien en cuanto a actualizaciones se refiere ya que incluso el redmi note 7 actualizará miui 12 y android 10 el problema es que a veces ha causado unas actualizaciones que vienen con bugs y por eso recomiendo esperar y ver reseñas a la hora de actualizar no vaya a ser que xiaomi la cague a nivel mundial como lo hizo con el mi a3 pero tiene celular que actualizar al menos dos versiones de android más llegando a android 2 y para no hacer tan largo el vídeo hablaremos de sus características especiales quiero meter en este apartado su agujero en pantalla que es algo muy novedoso y se supone que se puso ahí para que a la hora de jugar molestara lo menos posible pero si vamos a jugar cualquier juego debemos configurar este apartado ya que por defecto nos pone una línea negra que oculta la cámara y recorta la pantalla el sensor de huellas está situado en la parte trasera debajo del sensor fotográfico y sinceramente sigue siendo un lugar muy bueno me gusta lo que hicieron con el note 9s el colocarlo en el mismo sitio que el botón de power pero eso no significa que éste lo tenga en un sitio incómodo de hecho es bastante cómodo otra cosa es que es un poco más pequeño que sus hermanos y esto lo hace algo más compacto destacamos también la carga alámbrica en reversa lo cual sería útil para cargar tus audífonos inalámbrico por lo menos y la pregunta del millón vale la pena comprar este celular si buscas un teléfono que tenga potencia un diseño lindo a pesar de estar hecho materiales plásticos y un presupuesto ajustado te lo recomiendo como siempre los redmi notes son muy recomendables y si quieres saber si es mejor que el redmi note 8 pronto analizaremos ambos dispositivos el precio al que lo compré fue de 200 dólares en mi país venezuela siendo que compré la versión que tiene 4 de ram y 128 de almacenamiento interno hay versiones más económicas y recomendaría esas por encima de ésta y en conclusión sí claro que vale la pena el redmi note 9 y de hecho si valdrá la pena para el año 2021 para los que me lo van a dejar en la caja de comentarios familia quiero que me hagan preguntas acerca de este celular para ver si se las contesto en la caja de los comentarios vamos a hacer comparaciones con este celular el redmi note 9s este celular y el redmi note 8 inclusive el iphone 11 pro max porque no que son celulares que tengo por aquí y bueno ya sin más nada que decirles me callo un año mi nombre es prime y nos vemos en un próximo vídeo